¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atenas? Soy yo, Mao. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible acomodar los animes de Saint Seiya en orden cronológico de una manera que tenga sentido? Y sí, dije anime porque si empezamos a meter los mangas esto se pone mucho, mucho más complicado. Pues en su mayor parte, sí, sí se puede. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Solamente que antes de empezar les recuerdo que acabo de lanzar un segundo canal. Este se llama El Acuario de Camus Podcast. El link lo dejo en la descripción de este video. Por si se quieren suscribir, yo lo apreciaría muchísimo. Gracias por antemano. Y ahora sí, si están listos, pues vamos a empezar. Desde ahora les menciono que si no han visto todas estas series de las que vamos a hablar, no se preocupen. Porque voy a tratar de no decir ningún spoiler. Aunque probablemente uno que otro sí se me llega a salir, así que espero me disculpen. En orden cronológico, claro, la primera serie que toma lugar es de Los Kambas. Ya que esta es una serie sobre la anterior Guerra Santa, la cual toma lugar en el siglo XVIII. Los Kambas, como muchos de ustedes saben, es una historia que toma lugar hace 200 años. Y en la cual participó Doko de Libra, Shion de Aries y Tenma, la vida pasada de Seiya. Es un anime y un manga muy, muy padre que yo recomiendo muchísimo. Y si son fans de la serie clásica, la cual asumo que la mayoría de ustedes sí lo son. Pues les recomiendo aún más esta historia. Ya que tienen muchísimas referencias a la serie clásica. Desafortunadamente, el anime de The Lost Kambas quedó inconcluso. Teniendo solo dos temporadas con un total de 26 episodios. Pero el manga sí está completo y como les digo, se lo recomiendo bastante. Ya que en lo que no se alcanzó a adaptar del manga, hay muchas más referencias a la serie clásica. Después de The Lost Kambas, nos brincamos 200 años más adelante al presente con la serie clásica. Claro, empezando en Grecia con Seiya ganándose su armadura y después moviéndonos en la historia hacia el torneo galáctico. Y es ahí en el torneo galáctico donde se desarrolla el segundo spin-off cronológico. Estoy hablando, claro, de la serie spin-off Saintia Shaw. Saintia Shaw se trata sobre las Saintias, la escolta personal de Athena. Que también son cinco caballeros de bronce, pero femeninos. Mucha gente piensa, erróneamente, que Saintia Shaw simplemente es una copia de la serie clásica, pero en mujer. Y no los culpo demasiado, ya que Shoko, la cual es la protagonista de Saintia Shaw, pues sí se parece bastante a Seiya. Y también tiene una armadura muy parecida a la de Pegaso. Pero en realidad la historia es paralela a la serie clásica, encaja muy bien y toma una dirección bastante diferente a la que podríamos esperar. Del episodio 1 al 5 de Saintia Shaw toma lugar en paralelo con el torneo galáctico. Y de hecho, en esos primeros cinco episodios de Saintia Shaw, podemos ver la pelea entre Seiya y Geki, y también la muy icónica pelea entre Seiya y Shiryu. También vemos un par de otros guiños o cameos de personajes de la serie clásica, tales como Máscara de la Muerte, que en ese entonces todavía estaba vivo. Cronológicamente, cuando pasamos del torneo galáctico y después los caballeros negros, entonces empieza a tornar un poco más complicado poder encajar todo a la perfección. No es imposible, pero sí es un poco más complicado. Y la razón que digo esto, es que después de los caballeros negros, llegamos a los caballeros de plata. Y durante los caballeros de plata, es cuando empiezan a encajar las películas clásicas de los caballeros del zodiaco. Durante la saga de los caballeros de plata, es donde puede tomar lugar la primera película clásica de los caballeros del zodiaco, Eris, diosa de la discordia. La razón por la cual digo, y es muy probable que tenga razón en que esa película toma lugar en esta sección de la historia, es porque los antagonistas de esta película son caballeros de plata muertos, y también porque los caballeros de bronce tienen su armadura B1 del anime. Yo pienso que esta película encaja bastante bien justo después de la pelea contra Babel de Centauro. Y la razón que pienso esto, es porque Iki ya estaba del lado de Athena, y también porque Shiryu aún no perdía la vista. Así es que yo pienso que la película de Eris encaja bastante bien ahí. Justo después de que Seiya se enfrenta a Ioria de Leo, ya usando la armadura de Sagitario, es donde podemos poner el episodio número 6 de Saintia Shaw. Ya que en este episodio, gracias a un cambio de Shun de Andrómeda, escuchamos que los caballeros del bronce acompañarían a Athena al santuario. Y claro, esto toma lugar después de la pelea contra Ioria. Saintia Shaw, como se darán cuenta, toma lugar a través de bastante de la serie clásica. También en algún lugar de esta parte de la historia, es donde puede tomar lugar la segunda película clásica de Saint Seiya, La Gran Batalla de los Dioses. La razón por la cual digo que esta película puede ser que encaje bastante bien después de la pelea contra Ioria, es porque Seiya literal menciona en la película como Dolvar es tan rápido como los caballeros dorados. Sin embargo, no puede tomar lugar después de las 12 casas, ya que a pesar de que ahí ya también había conocido a los caballeros dorados, los caballeros del bronce aún tenían la armadura B1, la cual dejaron de usar después de las 12 casas. Esta segunda película de los caballeros del zodíaco, La Gran Batalla de los Dioses, es un poco más complicada de acomodar que la primera película, pero de alguna forma encaja bien después de la pelea contra Ioria. Durante la saga de las 12 casas, es donde toma lugar el séptimo episodio de Saintia Shaw. Este episodio 7 de Saintia Shaw, básicamente es un recap completo de la batalla de las 12 casas. En este episodio podemos ver clips de todo tipo de peleas, Afrodita contra Shun, de Shiryu contra Capricornio, de Yoga contra Camus, y lo más padre de todo es que podemos ver una adaptación del manga de la pelea de Seiya contra Saga, y de cómo Saga al final de cuentas se termina quitando la vida. Lo cual es un poco diferente a lo que vimos en la serie clásica, porque en el manga y en el anime es diferente cómo muere Saga. Los episodios 8, 9 y 10 de Saintia Shaw, que son los últimos de esa serie, toman lugar después de las 12 casas. También justo después de las 12 casas, es donde podría tomar lugar la tercera película de los Caballeros del Zodíaco, Los Caballeros del Zodíaco contra Takan, o mejor conocida como la película de Abel. La razón por la cual digo esto, y la verdad es bastante obvio, es que los Caballeros Dorados que habían muerto durante la 12ª casa, fueron revividos por Abel, y los Caballeros del Bronce aún tenían la armadura B2 que obtuvieron después de las 12 casas. El anime clásico continúa con la saga de Asgard, y después concluyendo con la saga de Poseidón. Justo después de que termina la saga de Poseidón, es donde encaja mejor la cuarta película clásica de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco contra Lucifer. Y la razón que claro es después de la saga de Poseidón, es que hacen referencia a Poseidón haber sido derrotado, y también a Abel. Por todos los 90's, la película de Lucifer, fue la última adaptación animada de Los Caballeros del Zodíaco en orden cronológico. Pero por suerte, sí llegamos a ver una adaptación animada de la saga de Hades, la cual toma lugar después de la saga de Poseidón. Y esta está dividida en tres partes, la saga de Hades Santuario, la saga de Hades Inferno, y la saga de Hades Eliseo. Justo en medio de la saga de Hades Inferno y de la saga de Hades Eliseo, es donde toma lugar la serie spin-off Soul of Gold. Esto es porque justo después de que los Caballeros Dorados dan su vida en el Muro de los Lamentos, al final de la saga de Hades Inferno, ellos serían revividos en Asgard, y así tomarían lugar los acontecimientos de la serie Alma de Oro. Algo muy padre y muy interesante, es que Alma de Oro de hecho concluye en paralelo con la saga de Hades Eliseo, la última parte de la saga de Hades. Y la razón por la cual digo esto, es que al final de Alma de Oro, las armaduras doradas de los Caballeros Dorados, son enviadas hacia los Campos Elicios para ayudar a los Caballeros de Bronce. Lo cual es algo que toma lugar al final del cuarto episodio de la saga de Hades Eliseo, casi al momento que se iba a terminar la saga de Hades. Todo lo que es la saga de Hades concluye con el sexto episodio de la saga de Hades Eliseo, justo cuando derrotan al dios del inframundo Hades. Y solamente hay dos adaptaciones más que toman lugar después de este momento cronológicamente. Justo después de la saga de Hades Eliseo, toma lugar la quinta película de los Caballeros del Zodiaco, La Obertura del Cielo. En esta película vemos a Seiya en silla de ruedas debido a que al final de la saga de Hades, él es apuñalado por el dios mismo Hades en el corazón. Esto le deja a Seiya una maldición la cual carga con él y la cual hace que su cosmos básicamente ya no esté en él. La Obertura del Cielo, siendo una secuela de la saga de Hades, toma lugar en paralelo con el manga Next Dimension. Ambos no pueden coexistir, sin embargo, pues en versión animada no existe Next Dimension, así que por eso estoy mencionando la Obertura del Cielo. Aparte a mí me gusta más la Obertura del Cielo. Desafortunadamente la Obertura del Cielo quedó en un cliffhanger, quedó inconclusa, ya que esa historia básicamente fue abandonada por Kurumada. En realidad no sabemos ni creo que vayamos a saber qué es lo que pasa después de esa película. Lo que sí sabemos es que 13 años después de que concluye la saga de Hades, toma lugar la serie favorita de todos los fans, Saint Seiya Omega. En esta serie podemos ver un Seiya ya adulto como caballero de Sagitario. Y también vemos varias cosas aún más interesantes, como por ejemplo Shiryu también ya es un adulto y tiene un hijo llamado Ryuko, el cual sería el siguiente caballero de dragón. Kiki también aparece como caballero dorado de Aries. Y aunque la serie no es perfecta, sí nos muestra varias cosas que yo aprecio bastante, como las siguientes generaciones de los caballeros de Athena. Y con Saint Seiya Omega es lo más lejos que hemos llegado en series animadas cronológicamente en la historia de Saint Seiya. Les repito, en el manga es muy diferente, en el manga hay muchas más versiones y muchas de estas historias son más hacia atrás y más hacia adelante en la historia. Pero esto será algo que dejaré para un video diferente, enfocado en el manga. ¿Qué les pareció? ¿Ya se sabían todo este orden cronológico? ¿Cuál de todas las historias es su favorita? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Les recuerdo que si les gustó el video me pueden dejar un like. Si les encantó, suscríbanse, yo lo apreciaría muchísimo. También igual apreciaría mucho que se suscriban a mi segundo canal, El Acuario de Camus Podcast. Les recuerdo, el link lo dejo en la descripción de este video. Estoy seguro que no se van a arrepentir. También aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro ustedes disfrutarían, incluyendo una playlist con curiosidades de las películas clásicas de los Caballeros del Zodiaco. Espero que estén pasando un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos y ahí nos vemos. Bye.